Bueno, se fue Rafael Paz, el pasado candidato a senador del partido de la liberación dominicana en la capital. Se va para la fuerza del pueblo y oigan el grito de él, que él se fue del PLD porque ahí no hay oportunidad para la juventud. Pero ahora ha trascendido otra razón. Dicen que él fue el que alimentó el expediente anticorrupción de este nuevo ministerio público en contra de varios exfuncionarios PLDístas. Y que por eso ya le estaban dando seguimiento en el PLD, dice Julio Martínez Pozo, y que entonces él lo tenían ahí en la mira. O sea, él parece que se dio cuenta que lo aferriaron. Tú te das cuenta cuando en una reunión te dan bola negra. No hay que estudiar esto en universidad, te das cuenta. Entonces a él le dieron bola negra y él tomó la decisión de renunciar del partido.